Nosotros queremos dar un mensaje de esperanza a los trabajadores y trabajadoras, decirles que los sindicatos en general y comisiones obreras en particular están dispuestos a discutir las horas y los días que haga falta para resolver la dramática situación de estos más de 4.100.000 parados y paradas, pero que esto hay que hacerlo teniendo en cuenta a las personas, poniendo en primer lugar a las personas y sus intereses antes que los intereses de los mercados, de eso que se llama eufemísticamente los mercados. Esta es nuestra posición a día de hoy, a la espera de que si se producen discusiones y negociaciones de las cuales, obviamente, no solamente los medios de comunicación, nuestra base, nuestra gente será absolutamente informada, para que podamos decidir todos juntos qué camino tomar, porque tenemos dos caminos. Podemos tener el camino de la concertación, si las cosas sufren una modificación sustancial a como se están planteando ahora, o podemos tener el camino de la confrontación, que nadie desea, pero que nosotros no vamos a rehuir, ni mucho menos, sino que vamos a hacerlo con todas las consecuencias. Y, a partir de aquí, insistimos, llamar a la esperanza a la gente, porque los problemas se pueden revertir, la reforma laboral es reversible, las pensiones hay que mejorarlas, y, en definitiva, el estado de situación de los trabajadores y trabajadoras en España es susceptible de ser mejorado a unos niveles similares a los que están en otros lugares de nuestro entorno. ¿Cuál es el descenso de la tasa de subsidio de 1,80 en enero a 1,76? Pues nos parece fatal, nos parece muy mal. Justamente, si, además, lo que se hace es recortar esta ayuda, que ya sabemos que era extraordinaria, pero también es extraordinaria la situación de la gente, con tantas familias en este momento, con todos sus miembros en paro y sin ningún tipo de ingreso a veces. Es decir, el gasto social en este país hay que incrementarlo, y si hay que incrementar el gasto, hay que decir que hay que actuar sobre los ingresos, y hay que empezar a plantearse a hacer una reforma fiscal en serio en este país que grave a las rentas más altas, hay que acabar ya con esa estafa de la SIGAF, que tributen nada más que el 1%, mientras los asalariados que estamos aquí no tributamos ninguno de nosotros menos del 17 o del 18, y hay que acabar con esa enormidad de subvenciones que se han otorgado a la banca privada y que veremos a ver si las devuelven. Para reflotarla, cuidado. Y no sabemos todavía si va a haber más recursos destinados a este sector financiero, porque está pendiente la reforma de las cajas de ahorro, y mucho nos tememos de que va a haber préstamos que no se discutan absolutamente con nadie, que se otorguen graciosamente a estas entidades para que además se reconviertan y sigan trabajando con menos gente todavía. Nos parece muy malo. ¿Con el fin de la edad del PRODI, no sé si han calculado el número de parados que se quedan sin ninguna edad? No lo tenemos en este momento, porque habría que esperar a la encuesta de evaluación activa. La cifra de Chata no la podemos decir, pero en febrero podemos hacer una estimación que entre 100 y 200.000 personas pueden verse ya sin ningún tipo de ingreso. Si sumamos a la gente que se queda sin el PRODI o los que podían acogerse a él y no van a poder hacerlo. ¿Y querías que me valorase lo que ha dicho Zapatero sobre que en 2013 el crecimiento de España será superior al de la media europea? Bueno, mire, hacer este tipo de predicciones a mí es que me hace mucha gracia, porque hay que saber en base a qué, qué es lo que va a producir eso. Va a ser un milagro otra reforma laboral, como la actual que hemos visto que la que ha producido ha sido más el desempleo. A mí me da la impresión de que debemos dejarnos declaraciones grandilocuentes y hay que pasar al terreno del trabajo y al terreno de quebrarse las meninges para resolver la situación de la gente, que es lo que a nosotros nos preocupa más. A nosotros nos preocupa la situación general del país, claro que nos preocupa, pero nos preocupa sobre todo aquella gente que lo está pasando mal, que es a la que nosotros representamos. Y que justamente en esta guerra del desempleo y de la crisis, quien ha puesto los muertos aquí hemos sido nosotros, los trabajadores. Estos 4.100.000 personas que hay, estos 170.000 que se han añadido durante este año 2010, son nuestras víctimas y hay que protegerlas y por ello nosotros nos vamos a jugar lo que haga falta. Gracias. Lo que no puedo evitar es este terrible acento. Y bueno, pues os felicito el año en la medida que podamos en nombre de todos los que estamos por aquí. Gracias.